Ya nos salimos del volumen y ya vimos la longitud de una curva usando integrales, ¿no? Vimos ahí una forma de calcular la longitud de una curva, eso lo trabajamos en la clase pasada. Entonces esto... Bueno, ya pasamos de eso. Vamos a seguir viendo aplicaciones de la integral y cada vez vamos a ver aplicaciones más físicas. Entonces vamos a ver algunas aplicaciones más físicas de eso. Y la primera que vamos a ver es la aplicación en el trabajo que genera una fuerza para mover un cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a ver eso cómo se hace. A ver, entonces una cosa que se tiene es que ustedes tienen que haber visto y si no la tienen, pues la vamos a recordar. Es que el trabajo para mover un cuerpo, porque el trabajo está definido como una fuerza que se necesita para mover un cuerpo por la distancia de que se mueve ese cuerpo, ¿sí? Ese es el trabajo. Esa es la formulita cuando la fuerza que se le aplica al cuerpo es constante, ¿sí? Donde la fuerza es la misma. Es decir, yo le voy a aplicar esto, una fuerza constante a un cuerpo para moverlo a cierta distancia de él. El trabajo que se genera es esa formulita que está ahí, ¿sí? Fuerza por distancia. Ahora, el problema es cuando alguna de esas dos cosas sea variable. Cuando el trabajo, cuando la fuerza sea variable o cuando la distancia sea variable. Entonces vamos a ver cómo se, ¿qué? Cómo se, cómo se enfrentarían esos problemas, ¿sí? En los casos en los que la fuerza sea variable o la distancia sea variable. Entonces en esos casos, pues, la fórmula no es tan sencilla y tiene algunos cambios y uno utiliza la integral como para afrontar esos cambios, ¿sí? Entonces uno haciendo más o menos una partición, haciendo más o menos lo mismo cuento que hace uno siempre. Uno tiene... ¿Profe? Esto es que hay una niña que está escribiendo por el chat del grupo que... Algo así que no puede entrar a la reunión porque la anfitrión la eliminó previamente. Algo así. ¿Eh? No, déjame mirar, a ver, antes de que arranquemos con eso. Usted no puede volver a unirse a esta reunión porque fue eliminada, pero ¿quién la eliminó? Yo no la eliminé. ¿Quién es? A ver, espera un momentito, a ver, miramos qué pasa ahí. ¿Ahora no puede volver, miramos qué pasa ahí. Gracias. Ah, no, pero ya está otra vez. Ah, listo, parece que ya. Sí, listo, parece que ya está. Bueno, esto es lo que les decía, si por ejemplo la fuerza es variable, entonces IFX representa la fuerza que se ejerce en el punto X. Entonces, es a lo que se refiere, entonces la fuerza es variable. Si dependiendo del punto, ya lo tengo, voy a correr el punto, voy a hacer una fuerza para correr algo de aquí para allá. Hasta acá es el punto A, es el punto B, ¿cierto? Y dependiendo del punto del recorrido, tengo que hacer una fuerza diferente, la fuerza que se aplica es variable, ¿sí? Entonces acá en el punto X, aplico una fuerza de FI. O sea, en el recorrido la fuerza no es la misma. Si fuera la misma, simplemente aplico esta fórmula, la fuerza la multiplico por esta distancia de I y ya. Pero vamos a suponer que en cada punto la fuerza es diferente, o sea que la fuerza es variable. O sea, lo que uno haría sería hacer otra vez una partición de estos intervalos, haría una partición de estos intervalos en lo que tengan, en este dato. Y entonces de aquí hasta acá, el trabajo sería, el trabajo 1 sería la fuerza que se aplica ahí en 1 por esa distancia de aquí hasta acá. Y esa distancia de aquí hasta acá ya le hemos llamado delta de, ¿no? Acá sería el trabajo 2, que sería igual a la fuerza que se aplica ahí por el delta X, y así sumando acá, en un pedacito por acá, en ese espacio, el trabajo sería el trabajo I, sería la fuerza que se aplica ahí en ese pedazo por el delta X, o sea, por la distancia en la que se aplica esa fuerza. Y como la fuerza es variable en cada punto, pues tengo una fuerza diferente, pero como ya hemos visto, yo puedo tomar como valor de prueba cualquier punto en el intervalo, y valvulo la fuerza en ese punto, ¿sí? Entonces va a quedar la suma de esas fuerzas, o sea, de esa fuerza de aquí que se aplica en ese intervalo, por la distancia que se aplica la fuerza que sería delta X, ¿sí? O sea, que el trabajo total sería sumar los trabajos en cada pedacito de esos. Entonces, el trabajo total sería el trabajo 1 más el trabajo 2 más el trabajo 3, sería la fuerza 1, por delta X, más la fuerza 2, por delta X, más puntos suplicidos, la fuerza N, delta X, ¿sí? Y la fuerza N, Karen, Sofía, un momentico. Y la fuerza que se aplica en ese intervalito, pues lo que uno hace es siempre cuando está haciendo uno de integrantes, cuando está haciendo este tipo de análisis, lo que hace es tomar un valor de prueba ahí, y toma ese valor de prueba para calcular la aproximación. Entonces, el trabajo total sería aproximadamente eso, y la fuerza que se aplica en ese pedazo toma un valor de prueba, entonces evalúo la fuerza en algún punto en medio del intervalo. Entonces, venía F de X sub 1, aquí está acá un punto acá en medio del intervalo, pero yo, como ya hemos visto, podemos tomar el extremo derecho y no pasa nada, por delta X, más la fuerza evalúa en el punto X2, tomo como punto de prueba el segundo extremo, más, se hace punto suspensivo, F de N, F, que va a dar X en 1, delta X, ¿sí? Lo que hemos hecho siempre. Y entonces, el trabajo total sería aproximadamente la suma, desde igual 1 hasta N, de F de XT, por delta X, ¿sí? Y eso sería, a ver, no, aquí no me está llegando más gente, también es más deduco. Y eso sería la aproximación del trabajo total, si yo parto el intervalo de N veces. Ahora, entre más grande sea el número de N, pues la aproximación es mejor. Y si yo tomo el límite, pues ya la aproximación es mejor. El límite cuando el F es infinito, de la suma de I igual 1 hasta N, de F de XT, por delta de X, sería el trabajo total, o sea, y eso, como ya hemos visto ya muchas veces, pues esa sería la integral, esa sería la integral, desde A hasta B, de la F de X, por delta de X, o sea, delta de X. ¿Sí? Eso sería el trabajo total. El trabajo sería así. La integral desde A hasta B, de la fuerza de X. ¿Sí está claro lo que se hizo? ¿Sí, profesor? Sí, es cierto, está como bien eso. ¡Listo! Entonces, ahora lo que vamos a hacer, entonces, es ver esto, pues, qué casos se puede presentar para esa fuerza de F de X. Sí, como ya vimos, si la fuerza es constante, simplemente uno coge la fuerza, la multiplica por la distancia, y ese sería el trabajo. El problema es que la fuerza sea variable, entonces vamos a ver distintos casos donde la fuerza es variable, y el primer caso que vamos a ver es el caso de los resortes. El primer caso que vamos a ver es de los resortes. Bueno, pero antes de eso, entonces, les voy a mostrar como la... la teoría de lo que dije, escrita como de manera precisa, con las... con las... ¿Qué? Con las condiciones que se deben cumplir y toda la cosa. Entonces, espero un momentico que les muestro ese pedazo. O les voy a mostrar todo lo que vamos a ver, y ya el tablero... hacemos como la práctica. Esperen un momentico. Le voy a compartir para que copien como la parte teórica bien escrita. Bueno, acá está como ya más preciso lo que dije. Lo mismo que dije allá, pero acá está como escrito. El trabajo que realiza una fuerza constante F para mover un objeto a una distancia D en la dirección de la fuerza es W igual a F por D. Eso es importante. O sea, la fuerza que hace trabajo es la... la componente de la fuerza que hay en dirección de la distancia, ¿sí? Entonces, esto... Bueno, no sé qué tenerlo en cuenta. Para mover un objeto a una distancia D en la dirección de la fuerza es W igual a FD. El trabajo es fuerza por distancia. Sin embargo, si la fuerza F es variable, entonces obtenemos la siguiente expresión para el trabajo, que fue la que yo saqué allá en el tablero. Que el trabajo es igual a la integral de A hasta B de F de X de X, donde A y B son los... los puntos iniciales y finales del desplazamiento del objeto en cuestión. ¿Listo? Y como les dije, entonces vamos a... a ver casos especiales. Entonces vamos a ver... acá les voy a mostrar. Vamos a ver un caso para el resorte y un caso para el llenado de tanques y levantamiento de cables. Vamos a ver primero... Bueno, no sé si quieren copiar lo que está ahí o lo puedo pasar. Sí, espere, pero... Listo, bueno, está ahí, la verdad. No, no, no. No, no. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a seguir. Entonces, como les dijimos, es el caso de los resortes. Entonces, ustedes ya, no sé si ya lo vieron o no sé, bueno. Pero en física hubieron o van a ver algo que se llama la ley de Hooke en los resortes. Y es que la ley de Hooke dice que la fuerza que se necesita para estirar un resorte de una distancia x, está por fx igual a kx. Entonces, sí es una función lineal que pasa por la orilla. O sea, es una recta, una recta, la ecuación de una recta, normal. La ecuación de una recta que pasa por el origen. Y entonces la fuerza que necesita para estirar un resorte, una distancia x, está por la fórmula k por x donde cae la constante del resorte, ¿cierto? Entonces, acá vamos a ver un poquito de eso. Consideramos los buenos casos. Entonces, en los resortes tenemos que f de x es igual a k por x. Por lo tanto, entonces, lo que voy a hacer es reemplazar. Acá tengo que el trabajo de la integral de a hasta b de f de x de x. Donde f de x es la función de la fuerza. ¿Sí? Entonces, por la ley de Hooke tenemos que en los resortes, la fuerza, ¿sí? Que se necesita para desplazar, para comprimir, para estirar un resorte de una distancia x es k por x. Esa es la fórmula de la fuerza. Entonces, reemplazo. Acá donde esté fuerza, pongo k por x. Acá reemplazo, k por x. ¿Perdón? ¿Quiere acá? K es la constante del resorte. Acá dice, donde k es la constante del resorte. Entonces, dependiendo del resorte que tengan, pues, cada resorte tiene una constante, una constante acá para su función de fuerza, digamos, ¿sí? Por la ley de Hooke. Entonces, lo único que hago yo es reemplazar, ¿sí? Yo tenía que el trabajo era la integral de la fuerza. Esperen un momentito, que acá se me perdió algo. Yo tenía que el trabajo era la integral de la fuerza. Y para los resortes, la fuerza, por la ley de Hooke, es k por x. Entonces, reemplazo. Donde está la... Donde está la fuerza por k por x. Y eso sería el trabajo. El trabajo que se necesita para estirar un resorte en una distancia, pues, de hasta b, digamos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se harían los problemas con... ¿Con qué? Con... Con resorte. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Listo? Para ver cómo se haría esa cosa. Entonces, vamos a hacer acá un ejemplo para aplicar eso. Entonces, ya vamos a hacer algunos dos ejemplos con los resortes. Y ya luego miramos cómo se hace con los tanques y con los cables. Vamos a tratar de hacer algunos, por lo menos, dos ejemplos de cada cosa. Entonces, vamos a hacer acá un ejercicio del libro. Entonces, voy a... Bueno, voy a hacer un dibujito con los resortes. Tenemos la fuerza que no tiene un resorte acá. Ese es el resorte. Y su función de fuerza es el que hay que se iría en el campo de aquí. Y esa es la fuerza que necesita para estirar una distancia de aquí. Entonces, yo quiero estirar el resorte. Ese mismo lo estiré. Y se me pone por acá. ¿Sí? Esta distancia de acá va a correr eso por acá. Esta distancia que está acá, lo voy a tomar acá como A. Y acá como B. ¿Sí? Entonces, el trabajo que se necesita para estirar este resorte acá, el trabajo... Vamos a hacer la integral de A hasta A. Y acá por X de X. ¿Sí? El trabajo para estirar el resorte de aquí hasta acá. Cumple esa fórmula que está allá, que creo que no se ve. Te lo voy a escribir acá abajo. Es la integral de A hasta B de F de K por X de acá la constante del resorte. De acá la constante del resorte. ¿Listo? Entonces, si yo tengo este resorte así quietico, normal, suelto, en su longitud natural, yo lo quiero llevar desde A hasta B, lo quiero estirar a esa distancia. El trabajo que se requiere para hacer ese estiramiento, he estado por esta fórmula. La integral de A hasta B de K por X, que es la función de fuerza para estirar el resorte de X. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un problema. A ver, entonces acá al B dicen que para estirar un resorte... SORTE. Voy a escribir el ejercicio y ya lo hacemos. Ejercicio. Andere, coloco su marcador que estén más asistiendo. Para tirar un resorte de 50 centímetros se requiere una fuerza de 130 centímetros. Para estirar un resorte de 50 centímetros se requiere una fuerza de 130 centímetros. ¿Encuentra el teléfono realizado para estirar? ¿Encuentra el teléfono realizado para estirar? El resorte de 20 centímetros más allá sobre la magnitud natural. ¿Encuentra el teléfono realizado para estirar? ¿Encuentra el teléfono realizado para estirar? ¿Encuentra el teléfono realizado para estirar? y copia lo mejor la cabeza de nuevo y luego 50 centímetros no es la forma natural del resorte la forma natural del resorte no, 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 está mal escrito esa no es la longitud natural del resorte eso es lo que se estira, o sea, para estirar los 50 centímetros se necesita esta huella que está acá ok bueno, lo realte porque ese D implicaba que está fuera la longitud del resorte pero no, aquí no estaba listo, ¿ya lo copiaron? espera un momento profe eso, eso, no, 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 está aquí, no, está aquí Gracias. Gracias. Y también me va a ayudar. Entonces, ojo, tiene que encontrar el trabajo realizado para estirar el resorte de 20 centímetros más allá del formato natural. Vamos a ver cómo es eso. Voy a hacer un dibujito por primera vez como para simplificar cómo se hace la cosa y ya luego el dibujo ya va a sobrar. Entonces, tengo que ver el resortico por acá. Ahí está el resorte quieto. O sea, ahí no está generando fuerza de nada. Está quieto. No está haciendo trabajo de nada. Está el resorte quieto. Y yo lo voy a estirar 20 centímetros. Entonces, lo que voy a hacer es coger esto y estirarlo 20 centímetros. O sea, de acá hasta acá va a haber 20 centímetros. Sí, entonces yo quiero hacer el trabajo. ¿Profe, no eran 50? ¿Cómo? ¿No eran 50? No, es al final lo que hice en la pregunta. Sí, dice, ¿encuentra el trabajo para estirar el resorte de 20 centímetros? Ah, ya, ya, ya. Bueno, ética, nos devolvemos para ver eso de los 50 para qué sirve, ¿sí? Pero lo que le preguntan a uno es qué cuenta el trabajo. ¿Qué se hace para estirarlo 20 centímetros? Entonces, el trabajo es, por la fórmula que ya tenemos en la integral, o indica que lo que lo digo es esta integración de K por X de X. Sí, ese es el trabajo. El trabajo en la integral de K por X por DX. De ahí, ¿qué no conozco? Me falta saber cuánto vale K. Y me falta saber cuál es el solo límite de integración, ¿cierto? Pero límite de integración se coloca desde el punto inicial donde empieza el trabajo hasta el punto final donde se hace el trabajo, ¿sí? Entonces, yo tengo acá el resorte. De aquí hasta acá no hay trabajo porque acá el resorte está de su longitud natural. O sea, está el resorte de tirado quieto. El trabajo se empieza a hacer desde acá, que es cuando empiezo a estirarlo hacia allá. Entonces, yo voy a tomar acá como cero. La tomar como bien, la referencia de acá y la referencia de acá vale cero. La medición en X. Porque la fuerza que yo hago para estirar el resorte de X, el valor de la publicidad, empieza a contar desde la longitud natural del resorte hacia allá. Porque antes no hay ninguna fuerza porque el resorte está quieto. O sea, acá no hay fuerza. La fuerza se puede hacer que empiezo a contar cuando lo empiezo a estirar. O sea, cuando empiezo a meter esta distancia. Entonces, yo tomo el eje, el cero desde acá, desde a partir de la longitud natural del resorte, y empiezo a contar lo que se estira de aquí para allá. ¿Sí? Esta función, esta de X, es lo que se estira. Lo que se estira en el resorte. Es lo que se estira. Entonces, cuando he chipado el resorte es cuando el resorte no se ha estirado, cuando estoy acá. En la longitud natural es que el resorte no se ha estirado. Es cuando aquí va al cero. Y allá para allá, pues, dependiendo del valor de X, esa fuerza va a tomar algún número, y algún valor numérico. ¿A qué voy? Que la integral, acá lo límite de integración va desde cero, que es desde que el resorte está sin estirarse, hasta el punto final acá, que sería 20, que es cuando se estira el resorte, que me dicen que el trabajo está que se estire 20 centímetros, entonces acá iría 20. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Va todo bien, no? Listo. Ahora me falta ya cuánto vale la constante de esta K. ¿Sí? Pues para eso utilizo el dato que me da el problema. Entonces me dice que para estirar el resorte de 50 centímetros se necesita una fuerza de 130 N, ¿cierto? Es que le están diciendo a uno que la fuerza que usted necesita para estirar el resorte 50 centímetros es de 130 N. ¿Así estamos bien? Sí. Ahora, ojo, como estamos trabajando acá con N, las unidades de distancia se tienen que dar en metros. ¿Listo? Ahí eso ya es cosa cuestión de las unidades de medida que ustedes seguro saben de eso más que yo. Pero bueno, como acá estamos hablando de N, acá la distancia se tiene que dar en metros. Entonces este 50 centímetros lo voy a convertir en metros y 50 centímetros en metros ¿cuánto equivale? 0.5. 0.5, un medio. Entonces acá voy a cambiar este 50 centímetros y voy a poner 0.5 metros. Ahora, por la misma razón, acá arriba yo tengo 20 centímetros, pero tengo que trabajarlo todo en metros porque estoy trabajando en N. ¿20 centímetros equivale a cuántos metros? 0.2. 0.2. Acá lo coloco 0.2. Sí, porque estoy trabajando en metros porque estoy trabajando en N. Eso solo por cuestión de la unidad de T, que es importante, claro. Entonces bueno, entonces lo coloqué en metros. Y ahora sí entonces voy a seguir trabajando. Por la ley de Hooke, que tengo que la fuerza es igual a K por X, entonces yo tengo que estos, este F de 0.5 metros es igual a K multiplicado por 0.5 y eso es igual a 130.000. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí o no? Sí, solo cambio lo de 50 centímetros por 0.5 Sí, solo reemplazé S de X es K por X. O sea, por la ley de Hooke, S de X es igual a K por X. Entonces S de 0.5 pues es K por 0.5. Sí, eso es lo que dice acá. K por 0.5. Y entonces les vejo cuánto vale K. Y acá tengo que K es igual a 130 dividido entre 0.5. Y entonces K cuánto vale? ¿260? 260. Listo, entonces ya tengo que meter acá. Entonces acá meto 260. Entonces voy a borrar acá. y voy a tener entonces que el trabajo el trabajo va a ser igual a la integral del 0 hasta el 0.2 de K que vale 260 y ahora tengo que resolver eso. Y ahora tengo que resolver eso. Resuelvo esa cosa que está ahí. Eso me da evaluado por la integral. Me da 260 x a la 2 sobre la 2 evaluado entre 0 y 0.2. Eso me da 130 evaluado que 0.2 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Eso es 130 multiplicado por 0.2 al cuadrado. 0.2 es lo mismo que tener 1 sobre 5. 1 sobre 5 al cuadrado. Eso es 130 multiplicado por 1 sobre 25. Eso es igual, la quinta parte del de arriba es como 26, ¿no? Y la quinta parte del de abajo es 5. ¿Sí? Ahora, ¿en qué unidad de referencia sea eso? Pues ahí sí. Necesito que ustedes me ayuden más sobre eso. Entonces tengo el... Ahora voy a escribirlo acá igual. A 26 sobre 5. ¿Sí? Yo tenía que el trabajo era fuerza por distancia, ¿cierto? Para mirar las unidades de medida. La fuerza la estamos dando... Ah, que me llegó alguien de nuevo. La fuerza la estamos dando en newton, ¿cierto? La fuerza la estamos dando en newton y la distancia la estamos dando en metros. Newton por metros ¿a qué unidad equivale? Julius. Ajá, exactamente. Entonces la unidad de medida como estoy trabajando fuerzas en newton de distancia de metros entonces la unidad son los joules. Y eso sería la respuesta al problema. ¿Sí está bien o no está bien? Profe, entonces la X nunca va a variar? ¿Cómo así que la X nunca va a variar? ¿Cómo haces esa pregunta? O sea, la X ahí en la integral nunca cambió. No, porque ahí va la fuerza y la fuerza es K por X por la ley que hubo que en un resultado siempre es K por X. No me di cuenta en esa parte lo que usted hizo después del ciento o sea, 130 por un quinto el cuadrado. Sí, lo que pasa es que acá esto es 0 al cuadrado a 0, entonces me queda solo esto, me queda 0.2 al cuadrado. Ah, ¿cuál es el cuadrado? 0.1 al cuadrado. ¿Hace un quinto? Ah, bueno. Y lo llevo al cuadrado, entonces da 1 sobre 25 y multiplico y me da 26. Listo, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Voy a ponerle uno para que ustedes hagan. Voy a escribirle en Luciano acá y ustedes pues lo van a hacer. A ver. A ver cómo les va. Es el ejercicio, el libro es el ejercicio 4, creo. A ver, vamos a ver cómo tiene ese, la longitud. Natural de un resorte. Y en el anterior, ¿para qué servían los 50? ¿Los 50? ¿O era que estaba mal? ¿O eso era que estaba mal? No, lo utilicé para hallar la caja. cuando multiplicó los 0.5 por, ah, igual así, ya me acordé. ¿Ya? Bueno, está bien. ¿La longitud natural de un resorte? es 0.5 metros. ¿Una fuerza de 50 newtons? Estirar la caja. Estirar el resorte en la longitud de punto. Estirar. El resorte. ¿Una longitud B? ¿Una longitud B? 0.6 metros. ¿Listo? Entonces, ah. ¿Qué fuerza se requiere para estirar el resorte en X metros? ¿Cuánto fue la longitud? ¿0.6? Ahí dice 0.6, sí. Ah, es que está la luz ahí, sí. Atréame un cantito. Ahí sí, ¿no? Sí, 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 sí. sí, ¿Qué fuerza se requiere esto, para, para estirar el resorte en X metros? La ve. ¿Qué fuerza se requiere hasta los fines de la serie? La última. Bueno, estamos bien con muchas gracias. Y, ah, esta sí, creo que fue la sana. Calcula el trabajo. Ah, calcula el trabajo. Una pregunta, ya de esa parte, ¿por qué no se tomó la, por lo menos al hacer la cala integral, ¿por qué no se tomó sal 20 como X, como la distancia? No, no, si se tomó el 20, ¿cómo que no? Pero de X, o sea, pero como la distancia, o sea, ¿por qué no se reemplazó X por 20? Ah, porque el trabajo, cuando hicimos la integral, el trabajo quedó solamente la integral de la fuerza, por el diferencial X, o sea, acá lo único que reemplazó es la fuerza, ¿sí? Ah. Porque el tiempo quiere constante y la distancia, entonces, se ve reflejada en los intervalos, en los límites de integración. No, es que lo decía, porque como se colocó antes en las integrales quedó 260 por X, por X, sí, porque la fuerza era 260 por X. O sea, es que acaba la integral de la fuerza, ¿cierto? El germán, y la fuerza, por la ley de Huck, eso la hace simplemente K por X. Entonces, K es 260 por X, pues me queda 260 por X. Bueno, pensé que podía tomar X como distancia, pero no, bueno. Bueno. O sea, siempre queda ese X, yo fui. ¿Cómo? Siempre queda ese X ahí, como... Siempre queda ese X, o sea, con la ley de Huck, siempre la fuerza es K por X, siempre. Y como acaba fuerza, pues siempre da K por X. ¿Sí? En los resortes, en los resortes. O sea, cuando si manejamos otra cosa, seguro va a cambiar, porque la ley de Huck funciona para los resortes. Así que vamos a dar un ejemplo de otras cosas donde acá la formula va a cambiar. ¿Sí? O sea, fue un movimiento más complicado. Entonces... ¿No fue la longitud? ¿Es de cuánto? Es que casi no se da por el brillo. Sí, es de 0.8. Espérense, puedo tapar un poquito de esa para que... sí. ¿Me voy a probar? Ah, ya, ya. Y ahí se ve más. Bueno, 0.6. Acá se ve más todavía, 1.6. Es 0.6. Ah, me siguen transcopiando el ejercicio. A ver, cálculo el trabajo. Realizado. 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 0.7 metros. Ahora hagan esos dos que están ahí. Voy a echarle cinta a este marcado porque ya no es en nada. Ahora hagan eso a ustedes mientras yo... ¿Se alcanza de leer todo lo que escribí o no? Sí, todo lo que. Bueno, hagan eso. Traten de hacerlo y ya lo revisamos a ver si hay algún problema. Entonces, entonces yo recargo el marcador, ahora sí es que viene más. Tengo que comprar tinta, fíjate, tinta más caras. Sí. Ya lo harían aquí de la tapita de marcador. No solamente lo que quería. No solamente lo que quería. Sí. Decirte por si no sabías. A ver si ahora queda mejor. Ahora mucho mejor, ¿cierto? Bueno, acá fue la respuesta del primero. F de X es igual a parte. Aquí, ahora se ha marcado P8. No solo que tiene mucho mejor. No, no, no. Sí. No solo. No, no, no. No, no, no. Bueno, ¿cuánto les dio acá? ¿Cuánto vale ese X? A mí acá me dio 83.3 83.3, ¿a lo demás cuánto les dio? Sí, 250 ¿150 tercios? ¿150 tercios? Sí. Creo que está mal. ¿Tiene que leer otra cosa? Pero eso es K, profe. ¿Eso es K? Sí, eso es K. ¿Seguros? Vamos a hacerla a ver. No me suena, pero de pronto tienen razón. Vamos a ver. Yo tengo acá el resortico. Y de acá hasta acá mide 0.5 metros, ¿no? Y le dicen que para estirarlo a una longitud de 0.6 se utiliza en 50 metros. Yo lo voy a estirar de aquí hasta aquí. ¿Están de acuerdo con ese dibujo que dice o no? Bueno, yo creo que eso es lo complicado. Lo que hicimos de acuerdo con eso. Para estirarlo a uno. Profe, es que digamos a mí me confunde. ¿Se toman los 0.6 desde el principio o los 0.6 son la elongación? O sea, a partir de los 0.5 más 0.6. Porque yo le entendí que era lo que se estiraba 0.6, no que quedaba al final como 0.6. Todo eso es discutible y yo también tengo conflictos en lo mismo. A veces pienso que es de una forma y de otra. Pero yo que le aconsejo. O sea, el problema le hago como pistas, ¿sí? Si a usted le da la longitud natural y le dicen que es de 0.5, ¿qué le están queriendo? Es decir, como que están empezando a tomar las medidas de aquí para allá, ¿sí? Si a usted le dicen que la longitud natural es de 0.5, le dan como la noción de que el sistema de la referencia está desde acá y las distancias las van a empezar a mirar de aquí para allá. ¿Sí? Por eso le dicen que la longitud es de 0.5, o sea, de aquí hasta acá hay 0.5. Si le dan la distancia de 0.6, entonces, y no le dicen que es la elongación, se entiende, en mi opinión, que el 0.6 se arranca de aquí para acá porque la distancia la están dando de aquí para acá todas, ¿sí? Entonces, si me dicen que un resorte de 0.5 metros se elonga 0.6 metros, entonces, ahí como lo propiedad, ¿esí sería de adelante? Sí, lo que se le dicen que lo que se estira es tanto, entonces sí, todo va de aquí para allá. Si se estira una distancia de tanto, o su elongación es de tanto, entonces sí. Otra cosa clave es que le digan esta palabra hasta, esa hasta. Eso también le dicen como, ese hasta es como que se mide desde el inicio hasta el final. Pero sobre todo si a uno le da la longitud natural, le dicen, es como que la distancia se piensa de aquí para allá. O si le dicen, a menos le digan lo que se estira es tanto, o solo lo que se estira es tanto, y las medidas se le están dando de aquí para acá, pues uno considera que está 0.10 a mí se le están dando de aquí para acá. O sea, que la longitud de la elongación como tal sería solamente 0,1 metro. Sí, exacto, todo lo que se elonga sería solamente 0,1 metro, eso, sí. Ya. Como le digo, yo también tengo, a mí no me parece tan claro esa forma en que la que se escribe eso. Si fuera yo, yo escribiría eso en el muchacho de forma más clara para que no quiera ninguna duda, pero, o sea, yo no me parece raro que alguien entendiera que 0.6 es lo que se sería contando de aquí hasta allá, ¿sí? Pero ahora, como le digo, por lo que mi experiencia, por lo que he aprendido más o menos de cómo habla el libro, es que si la distancia la empiezan a tomar de 0.5, dicen que la longitud natural es 0.5, quiere decir que la distancia la se almoró de la historia. Y a menos de que no le digan de que 0.6 es exactamente lo que se logra, quiere decir que está exactamente la distancia de la historia. Sí, o sea, que es lo que se logra realmente 0.1. O sea, ¿cuánto es F de X ahora? Para reemplazar, entonces, quedaría F de X de 0.6 metros igual a 50 metros. No, 0.6 no. ¿No? No. Ahora es el K-X a... 0.1. 0.1 lo dice. ¿Pero es igual a la fuerza? La elongación. Ajá, es 0.1. Lo que se estira es 0.1. La cabana de elongación, sí. La fuerza que se emplea, ahí dicen que es ¿cuánto? ¿50? Sí. 50 niños, sí. Los 50 se utilizan para el 0.1. El K-X tiene igual a 50 entre 0.1. ¿Y eso cuánto es? 500. Es cada día 500. Ahora entonces hagan el punto 1. Es que, espere, esa F de X se toma como la fuerza. Sí. Como tal. F de X es la fuerza y W es el trabajo. La fuerza por la distancia. Sí, ya. Ya, ya, ya. Ropi, ¿por qué en el ejercicio pasado por ayer acá tomamos la fuerza natural del resorte y aquí la elongación no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. La fuerza natural del resorte. Ahí en el otro decían decían que se estiró medio metro, ¿era? Y se utilizó tanta fuerza, ¿cierto? Sí, o sea que lo normal era 0.5, 0.5 y se estiró 0.2. No, no, eso no era lo que decían. Decía que para estirar los 0.5 se utilizó tanta fuerza. Con ese dato le damos cargo a México. Ah, sí, 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 sí. ¿Sabes lo, profe? Ahí se utilizaba el 0.5 y acá dice que se necesita 0.6, ¿por qué no se utiliza ese mismo 0.6? Sí, lo que pasa es que como en el otro le dicen 0.5 pero no le están dando la longitud del resorte, se sobreentiende que los datos que le dan es lo que se estira. Sí, o sea, si usted no le da la longitud del resorte, o sea, usted no tiene ni idea de cuánto mide esta cosa, entonces se sobreentiende que las medidas las empiezan a tomar de aquí para allá, pero como acá le están dando la longitud del resorte se entiende que las medidas las están tomando desde acá. ¿Sí? Como les digo, en mi opinión todo es muy ambiguo y se puede entender de las dos formas y a mí me parece lógico que uno se confunda. O sea, a eso es lo que me parece más complicado del tema del resorte. Uno cuando le dan el dato no sabe si es solamente lo que se estira o es contra la longitud también natural del resorte. Lo que le estoy diciendo es como datos que le pueden dar una pista, por ejemplo la anterior primero que hicimos a uno no le dan la longitud natural. Entonces uno no sabe que esta distancia cuánto es. Entonces obligatoriamente uno tiene que estar con la medida de aquí para allá. Ahora, como acá se da la longitud natural entonces parece que las medidas las están tomando de aquí para acá. Entonces este es 0.6 para el que es de aquí para acá también. Pero entonces si cumple lo que ya ha hecho la de esto ahorita, lo del 20, o sea, si está la alongación. La alongación ahorita si era 20, sí. Por eso, entonces, ¿por qué no se podía tomar la de x como 20? ¿Cómo así, hermano? No lo entiendo. O sea, si la alongación... Aquí se tomó la alongación como 0.1 y se tomó como x, ¿sí? ¿Por qué en el anterior no se podía tomar? Ah, porque es que acá se está tomando la alongación como 0.1 pero para hallar la fuerza. Pero para hacer el segundo punto se nos va a tomar el mismo 0.1. Porque acá se estira más, se estira hasta 0.7. Estas son dos problemas independientes. Con el primer dato usted halla la constante del resorte. Lo mismo hacíamos con el pasado. Con el 0.5 hallamos la constante del resorte. Pero para hacer el trabajo, que era lo que me preguntaban, después utilizaba el 0.2. Vale, vale, vale. Y acá lo mismo, con el 0.1 ya era la constante. Nada más. Ahora por la parte voy a hacer un otro problema. Sí, la pregunta en sí es con el 0.6, ¿no? Sí. Por eso es que el trabajo es con el 0. Sí, como les digo, me parece, de mi parte me atrevió o asegurarles que el libro se refiere a la restante de acá. Sí, de pronto ustedes tienen más razón que yo y la distancia está medida de aquí para allá. Ahora, en mi opinión, por el dato que dan acá al 0.5, uno sospecha que las medidas las tomas de aquí para acá y yo las tomaría de aquí para acá también. Pero eso está sujeto a, 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 ¿qué? A comentarios, ¿sí? Yo, yo pienso que es confuso. Ahora, en la vida real a uno, ¿qué le puede pasar? Si le dan ese dato, pues uno, al que le dé el dato, le pregunta. ¿A usted qué se refiere? Lo que ustedes me hicieron conmigo. ¿Se refiere de aquí a acá o de aquí para allá? Y la persona en la vida real se le puede responder. Pero acá a usted se le toca interpretarlo como pueda. Entonces yo les digo, en mi forma de ver y mi opinión, al dar datos de esta forma se toma así. Bueno, ¿cuánto da el trabajo de eso entonces? ¿Cuánto da el B? ¿Qué es el número que dice bajo la longitud que acabo de borrar? ¿Y que acabo de borrar qué? Sí, que decía calcula el trabajo realizado para hacer un resorte a una longitud de... De 0.7 metros. De 0.7 metros. De 0.7 metros. Profe, ¿y allá no casi resolvía la primera pregunta? Allá no casi resolvía la primera pregunta porque le decían que era la fuerza que se necesita para estirar el resorte de X metros. La fuerza para estirar el resorte de X metros es simplemente K por X. Esa es la fuerza para estirar el resorte de X metros. Ah, pues. Si no hay acá, pues ponía 500 por X y ya. ¿Sí? Si usted quiere estirar los 10 metros reemplaza a X por 10. Si quiere estirarlo por 20 reemplaza a X por 20. Entonces para estirar los X metros se necesita 500 por X fuerza. A mí la B me dio 10. 10 Junts. ¿El trabajo? ¿La B? Sí. Bueno, y a los demás a ver, comparemos a ver cómo le dio a los otros. Sí. ¿Alguien más dígame para ver si yo en lecto bien o lo revisamos. Profe, y ahí el límite sería de 0.5 a 0.6, ¿no? El límite sería no. Entonces. De 0 a 0,2, ¿no? Sí. El límite, los límites de integración es desde donde está el resorte sin estirar hasta donde se estira. Por eso, él está sin estirarse en 0.5. Sí. No, 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 pero usted lo que cuenta en la límite de integración es la cantidad de distancia que se estira. ¿Sí? Sí, o sea, 0.5 sería como el punto de partida, el punto cero. Así lo entiendo yo. Eso, o sea, es que... Ah, sería 0. Sí, o sea, el trabajo se empieza a realizar... el trabajo se empieza a realizar desde acá. Desde acá se empieza a realizar el trabajo. De aquí a aquí no hay trabajo. Ahí es 0. Ahí es 0, el trabajo. Desde aquí para allá es que se... Ajá. Ah, ya. Sí. Bueno, parece que se está entendiendo más o menos, o por lo menos ahora sí. Sí. A ver, vamos a hacer entonces, por ejemplo, a ver, a los demás ¿cuánto les dio el mediatón? ¿Les dio lo que le dio a John? ¿Cuánto fue le dio a John? 10. 10 Jules. ¿A los demás también les dio lo mismo o les dio otra cosa? Sí. ¿Sí? Da 10. Se da 10. Vamos a hacer otro. Rapidito. Eso es... Para tratar de ver si nos ponemos más de acuerdo en lo que se estira y que no se estira. Vamos a ver este tipo de enunciado a ver ustedes qué les parece. Si a algunos lo interpretan y pues miramos a ver que gane la mayoría. Y no que gane lo que gane el profesor. Vamos a ver. Esto dice a ver se requiere una fuerza de F igual a 3 medios de X libros para estirar para estirar X pulgadas adicionales adicionales un resorte de 10 pulgadas. ¿Encuentra el trabajo realizado al estirar el resorte hasta una longitud de... ¿Qué es lo que dice después de la X, profe? Pulgadas ¿Cuántos quedaba el resultado final? Por fin. 10. 10. listo. A ver, aganece. Ojo, mire, esta palabra hasta es clave. Esa hasta le dicen que se empieza a medir desde cero de antes de la longitud natural hasta el final. Y cuando le digan hasta, la mayoría la están tomando desde aquí hasta allá. ¿No? Desde acá hasta allá. ¿Cómo? Ahí dice Fx igual a tres medios de X. Libras, libras. Ah, bueno. Libras, libras, libras. Arraten de hacer eso. Gracias. Gracias. Profesor, ¿ahí se puede trabajar con pulgadas? Eso les iba a preguntar. Tienen que tener pendiente ahí cómo se trabajan. Ustedes están trabajando la fuerza en libras. ¿Sí? Entonces, si tienen libras, ¿cómo se manejan las unidades de medida? ¿Ah? Si tienen libras, las unidades de medida se tienen que dar en pies. ¿Listo? Si tienen libras, las unidades de medida se dan en pies. Entonces, las pulgadas tienen que transformarlas a pies. Gracias. 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 ¿Cuánto le dio entonces? ¿Cuánto le dio entonces? la ha manejado con pulgadas y ya no me quedo de cambiarlo. Bueno, entonces, si tienen libras, hay que trabajarlo en pies. En pies. Si tienen newtons, tienen que trabajarlo en canola. Libra lo trabaja en pies. Si tienen newtons, lo trabaja en metros. ¿O piensas este que no? ¿O piensas lo que es? ¿Qué entiendes? Entonces, a ver, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es la integral que tienen que hacer? Si el trabajo es la integral del 0 hasta dónde? De 3 medios de x de x Acá arriba, ¿qué va? Si fuera en pulgadas, ¿acá qué sería? ¿6 o 6? ¿Qué va arriba? 6 Entonces, vamos a ponernos de acuerdo con eso. Cuando le digan hasta, la palabra hasta, quiere decir que se toma la longitud desde acá hasta allá. Cuando le digan hasta. Eso es un dato importante. Cuando llegan hasta, toman la longitud desde acá hasta allá. Entonces, como le dicen hasta 16, quiere decir que de acá a acá mide 16. Pero el resorte mide 10. O sea, que de acá hasta acá es 6. O sea, que de acá a 6, si fuera en pulgadas, ¿no? Pero hay que pasar la pieza. Entonces, bueno, se hace la conversión en piedras y demás y se hace ahí la cuenta. ¿Listo? Listo. Vamos a ver eso. Hasta ahí vamos a pasar con el siguiente que es un poquitico más complicado. Vamos a ver hasta ahí el retorno. Ahí fue. Falta hacer esa cuenta, lo que lees ya sale. Ahora vamos a analizar algo distinto que si es el llenado de tanques. Llenado o vaciado de tanques. Y levantamiento de cadenas. De cuerdas. Y levantamiento de cuerdas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la segunda aplicación que ya mostramos la de acá. La primera fue con el resorte, la segunda va a ser con el llenado de vaciado de tanques y el levantamiento de cuerdas. A ver esa cosa cómo funciona. ¿Listo? Te vamos a ver cómo es la cosa con el vaciado de tanques y ya con las cuerdas va a ser algo como un caso particular más sencillo. Digamos que ustedes tienen por acá un tanque en el tanque lleno de agua como hasta por acá. Hasta acá está el nivel del agua. Y usted quiere desocupar ese tanque hasta una cierta altura por acá. L, diga. Quiere subir el agua hasta acá. Y acá hay una altura L. Sí, entonces lo que usted quiere hacer es esta agua que está acá, subirla hasta esta altura, desocuparla por una manguera. ¿De acuerdo? Bombearla y sacarla hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora me puede explicarlo otra vez, no entiendo. O sea, usted tiene que... Este tanque lo dibujé así horrible para darle una forma como irregular y que entiendan que el tanque puede tener agua. Ah, ok, ya. Es que, sí, ya. Es un tanque. Ok. Pero si quisiera, pues haría un tanque más bonito, ¿no? Así, derecho. Así, ¿no? Pero le hice esa forma como para que entiendan que el tanque puede tener cualquier forma. Le puse ahí una forma irregular como para que pueda tener cualquier forma. ¿Listo? Bueno, el caso es que el tanque tiene agua hasta acá. Y quién es agua es ocuparla hasta acá arriba. Entonces vamos a calcular el trabajo que se requiere para hacer ese trabajito. Les voy a ahorrar el título para poder rayar un poco acá. Bueno, acabamos de hablar desde que entendí la fórmula donde sale. Adentro del trabajo dijimos que era fuerza por distancia. ¿Cierto? Ahora, la fuerza para sacar esa cosa que está ahí, esa vaina que está ahí, sería la fuerza que necesita para levantar ese peso de agua. ¿Sí? Digamos que eso fuera agua. Eso puede acogerle que un litio ahí, ¿no? Entonces la fuerza que uno necesita para subir esa agua es contrarrestar el peso que tiene esa agua. ¿Sí? Entonces acá la fuerza sería igual al peso, voy a colocar peso como nunca aquí, por la fuerza es peso por volumen por y acá es la distancia. ¿Sí? que la fuerza en este caso sería el peso por el volumen porque la fuerza que necesito para subir esta agua es contrarrestar el peso de esa agua. ¿Listo? Ahora el volumen, el volumen, ahora vamos a tener algo acá que es como la detalla importante. Esta agua se desocupa de a poquito. O sea, yo esta agua yo no la puedo desocupar cogiendo toda la masa de agua y subiéndola. ¿Sí? Eso no se puede hacer porque la manguerita de agua lo que va a hacer es sacando agua de a poquito. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, sí. Sí, entonces a lo que voy es a varias cosas. Por ejemplo, voy a hacer esto de otra forma un poquito más irregular. Pero es varias cosas. Digamos que el agua, vamos a suponer que la manguera desocupa el agua digamos de a filas. Entonces, primero desocupa, desocupa este pedacito de agua, luego desocupa este pedacito de agua, es como por filas, desocupa así de a pedacitos de agua. Desocupa de a pedacitos de agua, desocupa de a pedacitos de agua. Y a bloquecitos, ¿sí? Porque la manguera no puede coger toda el agua y llevarla a derecho. Se acuerda todo el pez de pedacitos y sube. Ella le sube de a pedacitos. Entonces, vamos a mirar que el agua sube este bloquecito, luego este bloquecito, luego este bloquecito, cada bloquecito de agua se sube por la manguera digamos de a turno. Primero se sube un bloquecito, luego el otro, luego el otro. No se sube el agua de totazo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo con eso? Sí, sin problema. Listo. Ahora vamos a tener acá algo importante. Vamos a ver varias cosas. Primero, esta sección que yo tengo acá pintada, yo quiero que ustedes se convenzan que tiene un volumen distinto a esta sección, por ejemplo. El volumen de esta, voy a colocar volumen 1, es diferente de este volumen 2. ¿Están de acuerdo que el volumen de esta agua es diferente al de este? Sí, casi siempre. Y es cierto, que esté más grande y que esté más pequeñito. O sea que este volumen va a ser algo variable. Va a ser algo variable. Entonces, el volumen va a ser variable, porque dependiendo de la sección en la que yo me pide, el volumen es más grande y más pequeño. Ahora vamos a mirar otra cosa. la distancia que recorre esta cantidad de agua, este volumen de agua, y la distancia que recorre esta cantidad de agua son diferentes, porque la distancia que va a recorrer este volumen de agua en esta fila va a ser de acá hasta acá. Y la cantidad, y la distancia que va a recorrer este volumen de agua va a ser de acá hasta acá. O sea, las distancias que recorren son diferentes. ¿Están muy de acuerdo? Sí, también. Son diferentes, ¿cierto? Entonces, esta distancia que saca también va a ser variable. Y dependiente del volumen. Sí, y dependiente del volumen. Muy bien, Cindy, muy bien dicho. Y dependiente del volumen. Entonces, dos cosas que sacamos ahí importantes. El volumen es variable porque dependiendo de la franja que yo considere, hay franjas más grandes que otras, tienen un volumen diferente. Y dependiendo de la franja que tomen, esta franja tiene que recorrer una distancia más corta que, por ejemplo, esta. Esta tiene que recorrer la distancia más larga. Entonces, el volumen es variable y la distancia es variable. Entonces, me voy a dar el paso. Entonces, lo que voy a hacer es calcular el trabajo. Por ejemplo, este discrito de agua, voy a tomar acá un discrito de agua a la loca. Voy a poner este discrito de agua que está acá. Ese que está acá. No sé si se nota. Ese rojo. Voy a ponerle a veces un discrito de I a esa figura que está ahí. Sí, hace uno. Bueno, me voy a poner B. Entonces, el trabajo que va a, el trabajo que voy a gastar para llevar este disco de agua, o esta sección de agua, hasta acá arriba, va a ser, es lo que tengo acá, el peso, el peso este por el volumen por la distancia. Sí, va a ser el peso por el volumen por la distancia. Entonces, va a ser el peso de este discrito de agua, voy a dejar el peso ahí. El volumen, entonces, dependiendo de lo que tenga acá, pues eso va a tener un volumen, dependiendo de lo que sea este. ¿Sí? Casi siempre, a menos de que siga lo contrario, se va a suponer que los tanques que vamos a manejar son circulares. Tienen sección transversal circular. O sea, que si yo le hago un corte a esta cosa, me va a parecer algo como así, un círculo. Algo como un círculo. ¿Sí? Vamos a suponer que siempre que los tanques van a ser así, que si yo le hago un corte al tanque, va a tener, va a salir un círculo. Si me llega a salir un círculo, al hacer un corte así, ¿cuánto sería el volumen de este coso que está acá? Si yo al sacarlo, me genera un disco. Si yo le hago un corte, saco ese disco, lo corro acá y me queda algo así. Un disquito de ambos. Ah, esto es horrible. Digamos que yo saco esto de acá y me queda un disco así como está en el de ahí. ¿Qué volumen tiene un disquito de esos? ¿Un cilindrito de esos? ¿2 pi por R? ¿2 pi por R? No. No. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? ¿Un cilindro? Sí, es un cilindro. Eso es como un cilindro, pero chiquito. Ah, yo pensé que era el círculo. Ah, no, cilindro. ¿El volumen de un cilindro cuál es? Es el área de la base por la altura, ¿no? ¿Pi por R al cuadrado por la altura, no? Pi por R al cuadrado por la altura. Entonces acá va a ser el peso o el volumen que va a ser pi por R al cuadrado por la altura. Voy a dejar la distancia todavía así. Es bien hasta ahí. Pi por R al cuadrado por la altura por la distancia. ¿Listo? Voy a empezar a reemplazar varias cosas. En este caso, la altura sería este grosor que tengo acá. Este grosor, esta distancia que está acá. A ver, separar esto acá. La altura de ese disco sería esta distancia. Este grosor que está acá. O sea, sería de Y. Porque estoy tomándolo con respecto a la eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ¿cierto? Entonces sería... La B, pi, R al cuadrado, la distancia. Y de H voy a colocar de Y. Voy a colocar de talle. Sí, que sería esta distancia. De talle. Acá en el que no se ve. De talle. Voy a seguir reemplazando cosas. Para eso, voy a suponer... Acá yo hago el... ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es de pi por R al cuadrado. Sí. Por la altura. O sea, sigue siendo... O sea... Ah, pero la tomo como delta. Sí, la altura es este pedacito chiquitico. Que sería como de talle. Si yo cobre el Y. Y me imagino que estoy cogiendo este intervalo. Y le estoy haciendo particiones así. ¿Sí? Particiones aquí, intervalo. Verticales. Sí. Entonces este grosor sería de talle. Que sería el grosor de un disco de esos. ¿Sí? Jorge, ¿puedo hacer un poquito más arriba la última? ¿No? Sí. ¿Hacer más arriba? ¿La fórmula es esta de acá? Sí. La última fórmula nomás. La otra sería bien. La reactiva de dólares. No sé por qué baja la resolución de esto. Y sería el peso por pi por el radio cuadrado. Por la altura que vimos que era este grosor que es de Y. Voy a dejar que lo coloco el delta de Y. Por la distancia. ¿Seguimos bien? ¿Qué dices? ¿Seguimos bien o no? Sí, pero. Listo. Ahora voy a suponer que yo pongo el eje de referencia. Acá. Así como está así, como lo pinté. Voy a borrar un poquito esta distancia de L que está acá. Voy a dejarla así. Voy a borrar este pedazo. que está acá. Le puse los ejes de coordenanza ahí. Y voy a suponer que este pedazo de curva que está acá. que esta cosa, voy a ponerle otro color. Esta cosa que está acá, esta curva. Que esa curva es F de X. O sea, la coordenanza de X. ¿Sí? Entonces, si yo tomo de esas convenciones que tomé ahí, este punto que está acá, tendría coordenadas X, Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tienen coordenadas X como Y. Acá hay X. Y esta coordenada acá hay Y. Esto me viene X y esto me viene Y. Tú puedes intentar reemplazar eso acá. Con la fúmulita que tengo acá. ¿Sí? Entonces voy a dejar igual. Te quedaría el peso. ¿Y cuál sería el radio de ese disco que está ahí? El radio de ese disco sería medida desde acá hasta acá. ¿Está cuánto se queda el radio de ese disco? X. El radio sería X al cuadrado. Por venta de disco. Ahora vamos a mirar la distancia. La distancia para subir este disco, que tiene que recorrer este disco, va a ser de acá. Va a ser de acá hasta acá. Esa es la distancia que tiene que recorrer. Esta distancia de aquí hasta acá. Esa distancia ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide de acá hasta acá? L menos Y. L menos Y, ¿cierto? L menos Y. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, esta distancia mide L. Sí. Aquí hasta acá mide Y. Entonces lo que hay que subir es L menos Y. Entonces quería L menos Y. ¿Sí? Ahora de nuevo, acá tengo el diferencial de Y y acá tengo otro término de X. Entonces esta función que está acá, que es F de X, esa que tenía por acá, que es F de X, igual a Y. Y igual a F de X. Tengo que escribirla y despejar X. O sea, me quería que F inversa de Y es Y igual a X. Acá no sé si vean, acá es F inversa de Y es igual a X, despejando X. ¿Sí? 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 Listo. Entonces lo dejo. ¿Profe, por qué es que S fue inversa? Porque despejo, despejo, despejo Y igual a S de X. Tengo Y igual a F de X. Para despejar X lo que hago es aplicar la función inversa. Entonces me quedaría S a la menos 1 de Y es igual a F a la menos 1 de F de X. La F de la menos 1 se me cancela con la F, porque la inversa cuando ya se cancela, me quedaría F inversa de Y es igual a X. ¿Sí? Ah, sí, profe, gracias. Entonces voy a meter acá, X igual a F inversa de Y. Entonces la cámara que da el peso específico de F pi, por la cámara que da la F inversa de Y, que elevado al cuadrado, por L menos Y, por delta de Y. Eso sería el trabajo de la explicación. ¿Sí? Donde este peso que saca, este peso que saca es el peso de esa unidad de volumen, de ese pedacito de disco. ¿Sí? Ese debería el volumen de un pedazo, el trabajo que gastaría un disquito cualquiera en hacer esa elevación, en hacer ese desplazamiento. Entonces si yo quiero hacer el trabajo total, pues hago la sumatoria a eso, ¿no? Entonces si quiero hacer el trabajo total... Entonces si yo quiero hacer el trabajo total, sería una aproximación de la suma de S, de la suma de Y igual a 1 hasta N, de F por F por F de menos 1 de Y, A al cuadrado por F de menos Y, por delta de Y. Y eso sería igual, ya lo escribí como una integral. A la integral, desde A hasta B, del peso específico donde el líquido que se está manejando, por pi, por F de menos 1 de Y al cuadrado, por L menos Y, por F de Y. Ahí quedó listo el trabajo. Esa sería como la fórmula general. Profe, ¿es A P es peso o es de ciudad? A P es el peso específico del líquido, sí. El peso específico del líquido. O sea, el peso del líquido por unidad de volumen. Sí, porque ese era el peso de una unidad de volumen de agua, de líquido que tuvieran. Así se hace el proceso en general. Ahora en la práctica uno es más, o sea, va a ser el mismo análisis que yo hice, pero lo va a ser más, más, pues en un ya confusión en ese caso específico, ¿no? Entonces acá le va a quedar, por ejemplo, o lo importante que no deben olvidar al ver esta fórmula es esto. Y dependiendo del caso que uno tenga, pues le sale una cosa, le sale la otra. Lo que no deben olvidar al observar esta fórmula son varias cosas. Pero la voy a volver a escribir acá arriba. Y voy a escribir lo que yo considero que es importante que sepan a ver. El trabajo es igual a, en general de A hasta B. La fórmula que tenemos es pi por pi por n a la menos 1 de y al cuadrado por n menos y de y. ¿Qué es lo importante que sepan? Que acá, este pedazo que está acá, corresponde al área transversal de la, estoy haciendo el área transversal. El tanque. ¿Sí? Eso es una cosa. Que esta cosa que está acá, es la distancia. Para desplazar. Una sección de un húmedo. Eso. Eso es una cosa. Y otra cosa importante, los límites de integración. Estos límites de integración son, así que tengo un marcador azul. Inicio. Inicio del ADN. Voy a escribirlo así mejor. Parte inferior del líquido. Parte inferior y superior del líquido. Eso es lo que necesitan saber que es cada cosa. No sé si lo alcance a ver acá lo que es que dice. Dice parte inferior y superior del líquido. Profe, la parte inferior sería A. ¿Sería qué? ¿Cómo, cómo? La parte inferior sería A. Y la parte superior sería B. Voy a hacer un ejemplo para aterrizar todo esto. Entonces, yo, a mí me gustaría escribir esta fórmula de una forma como más bonita, me parece a mí. O más entendible para los ejercicios. Así es como hicimos los otros. Yo primero hice un poco de vainas de algunas fórmulas de raras. Y en el momento de la ejercicio se valía mucho. A mí me gustaría escribirte el trabajo. En realidad sería la entera de la alta D. El peso específico acá por área transversal. Alfa, me gusta. Cuando te puse la transversal voy a poner a Dx. Acá voy a poner Dx, que sería la función distancia. Bueno, Dx. Voy a poner Dx. Voy a poner Dx. A Dx. Dx. Y acá voy a poner Dx. ¿Sí? Eso es como me parece a mí mejor describirlo. El peso sí lo hace igual. El peso específico. Este pi por S a la menos de uno cuadrado es el área de la sección transversal. Este de Y es la función distancia. Y este de Y es el diferencial acá de la integral. Me gustaría que los quieran dar de esta forma. Pues, vamos a utilizar muchas cosas ahí. Entonces, bueno, vamos a mirar a ver cómo nos ayudamos ahí en el libro. Pero ahora sí vamos a hacer ejercicios. Esto es un poco la teoría pesada y todo el cuento. Vamos a hacer algún ejercicio para ver si se entiende. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el siguiente. Voy a borrar. No, espera, 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 espera. Ya, 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 ya. Listo. Como siempre, esto es la teoría pesada. Ahora vamos a hacer un ejercicio como yo considero y les recomiendo que lo hagan. Me parece mejor. ¿Sí? Acá esta fórmula está sujeta a muchas condiciones. Tiene que estar el eje por donde yo lo pasé. Tiene que cumplirse ahí lo que yo hice. Entonces, es mejor aprenderse como esta, que si a uno le cambia los seis y le cambian cosas, por esta no se defiende. Vamos a ver entonces cómo es. Ahora sí puedo borrarlo. Profe, ahí es peso, ¿cierto? El peso por A de Y. Por A de Y, por D de Y, por D de Y. Eso es horrible que sea. O sea, lo importante es que sepa que acá área transversal, que es lo que está acá. Sí. Acá va. Y lo demás es la distancia. Sí. Área por distancia, ya. Peso, área, distancia. Eso. Peso, área, distancia y el diferencial. Sí, claro. Listo. Eso es lo importante. Ahora entonces vamos a hacer el... Lo otro es lo que sabe hacer la sumatoria y todo lo que hice yo para llegar ahí a una fórmula. Pero esto es lo importante. Vamos a hacer un ejercicio. A ver, los ejercicios que nos quedan, los que nos demoremos, vamos a tratar de hacer el ejercicio bien. A ver cómo yo les recomiendo que lo hagan. Listo. Entonces, la cosa básica. Sí, entonces vamos a ver. Calcule el trabajo. Bueno, voy a escribir el ejercicio. En un tanque. En forma de cono circular recto. Con el vértice de abajo. Se vierte agua hasta una profundidad igual a la mitad de su altura. Punto. Punto. En cuenta el trabajo realizado para ampliar toda el agua a la parte superior del tanque. No. 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 Bueno, ya pinto el tanque Acá al libro le han dado un tanque Entonces ya miramos cuál es el tanque O sea, las dimensiones del tanque Y vamos a resolver ese problema que está ahí A ver, siento que lo muevan Porque tenemos nueve minutos Para hacer ese problema Bueno, me dicen cuando ya lo hayan copiado O si no, les toca hacerlo a ustedes solos O sea, aguanta que saquen una hojita Y tienen veinte minutos para que lo hagan Profe, qué agresividad es la suya ¿No les gustó el chiste? Bueno, ya profe, empecemos, empecemos Empecemos Esto, ¿cómo sería el dibujito? ¿Cómo? ¿Cómo sería el dibujito? Vamos a hacer el dibujito Entonces para estar Vamos a hacer el dibujito A ver, entonces la cosa sería así Vamos a hacer el dibujito del problema Yo tengo el tanquecito Dicen que es un cono circular recto Con la punta hacia abajo O sea, sería algo así A ver No sé cómo lo van a hacer La puntita hacia abajo ¿Cierto? Y le dicen que se llena agua Tiene agua hasta la mitad de su altura O sea, se llena algo hasta acá Hasta ahí viene agua Y las dimensiones del cono se les da problema Se las voy a notar La altura del cono sería Veinte, creo que son veinte metros De unidades Veinte metros, sí Bueno, no dice unidades Dejemos solo veinte Veinte Y el radio de aquí hasta acá Es cuatro Esas son las dimensiones de ese cono Entonces voy a poner Voy a lanzar el eje de referencia Uno realmente lo puede pasar por donde sea Pero en mi opinión lo más fácil es pasarlo Que pase el campo la mitad del El eje de referencia lo voy a poner acá La mitad del año Y que eje X pase por acá ¿Listo? Ese sería el cono que le voy a hacer Entonces voy a copiar la fórmula del trabajo Que les di al final El trabajo era A integral Voy a colocar acá Dos, bueno Voy a colocar B hasta B Del peso específico Por el área De Y Por ¿Qué era la otra? La altura de Y La distancia Y Por de Y Esa fue la fórmula que me inventé Ahí rara Que le dije Entonces vamos a empezar a llenar todo eso Igual más o menos como hicimos la fórmula ahorita Listo Entonces voy a hacer un volumen Voy a hacer acá un cilindrito De un volumen de agua Te voy a hacer acá un cilindrito Y se ha ido ese cilindrito de agua Entonces Supongo que este cilindrito Que esta cosa lo saco Y eso tiene una fórmula Una fórmula de disco ¿Por qué sé que tiene una fórmula de disco? Porque el problema me decía Que esto era un cono circular recto O sea, su sesión es transversal es un círculo También tiene que salir algo así Y cuando yo traje eso Me va a salir algo así La sesión transversal va a ser un círculo ¿De acuerdo que la sesión transversal Va a ser un círculo? De esta cosa Si lo miro por encima es un círculo Ahí está el círculo El área de un círculo es pi por radio cuadrado Entonces voy a volver acá Por el pi por radio cuadrado Que hasta abajo va a ser Ya hasta B El área va a ser pi por radio cuadrado Y la distancia Entonces voy a mirar este disco ¿Qué distancia recorre? Tengo que subirlo hasta acá Ahí dicen que el agua lo voy a subir Hasta la parte superior Yo voy a subir el agua hasta acá Entonces acá este punto Tiene coordenada XY ¿Qué distancia recorre este disco? La distancia que recorre este disco es Desde acá Hasta acá Eso va a ser D ¿Cuánto mide D de Y? ¿Cuánto es D? 20 menos Y 20 menos Y 20 menos Y Bien, sí Te va a ser 20 menos De Y ¿Listo? ¿Y cuánto va a ser el radio? Entonces el radio del círculo Es lo que mía de acá hasta acá Vamos a ver esta medida ¿Cuánto es la medida? ¿Cuánto es la medida? ¿Cuatro menos X? No ¿X? Es X Simplemente X No sé quién fue la persona que habló Pero voy a que mirar como el dibujito Esta distancia Es 20 Restándole esto Que sería la distancia de Y Por eso es 20 menos Y Pero el radio Es esta distancia simplemente Y aquí está acá Y de aquí a acá la coordenada de X De este punto ¿Sí? Entonces el radio sería X Entonces el doble ángulo sería igual A A hasta B Del peso por Pi Por X al cuadrado Por 20 menos Y Por D Ahora acá tengo ese término de X Y tengo que anotar en términos de Y Para eso me ayudo de esta raya Que está acá Que esa raya tendría que ser mi función F de X Ahora ¿Cómo le hago la ecuación A esa recta que está ahí? Es una recta, ¿no? ¿Cómo le hago la ecuación a esa recta? ¿Ah? Fácil ¿No podría hacer con triángulos semejantes? Se podría hacer con triángulos semejantes Yo creo Se podría hacer con triángulos semejantes Se podría hacer Pero bueno Sí, se podría hacer con triángulos semejantes Pero vamos a hacerlo haciendo Digamos la ecuación de la recta Entonces de la ecuación de la recta Yo sé Que este punto Está sobre la recta Y tiene coordenadas 0,0 Y también sé que este punto Está sobre la recta Y este punto ¿Qué coordenadas tiene? ¿No? ¿4,20? 4,20. Tiene que verás 4,20. Con esos dos puntos ya fue ya la ecuación de la recta, ¿cierto? Con la fórmula punto pendiente y toda la cosa. La pendiente de esa recta sería... La pendiente de esa recta sería 20 sobre 4 es igual a 5. Y como pasa por el origen, la ecuación de esa recta va a ser Y igual a 5 por ciento. Esa es la ecuación de esa recta, Y igual a 5X. Y despejando, tengo que Y sobre 5 es igual a X. Y esto lo voy a reemplazar acá. Voy a borrar este pedacito que está acá arriba. Voy a marcar que el trabajo va a ser igual a la integral desde A hasta B. Ahorita dejamos cuántos hay con su B. Del peso específico por pi por X vale Y sobre 5. A al cuadrado por 20 menos Y por B. Y esa sería toda la fórmula. Ahora, ¿de dónde a dónde tomo los límites de integración? Ojo, los límites de integración yo les dije que era la parte inferior del agua hasta la parte superior del agua. La parte inferior del agua va desde acá. Desde acá hay agua. Y el agua termina hasta acá. Hasta acá hay agua. Este punto en Y, debo tomar los límites de integración en Y porque estoy integrando con respecto a Y. Acá está de Y. Termino desde dónde hasta dónde hay agua. En Y este punto, ¿qué coordenadas tiene? O esta recta. ¿Y cuánto vale en esta recta? Cero. Cero. Entonces, llevanle cero acá. ¿Y esta recta en Y cuánto vale? Esa que sale acá. Y. Y es. Vale 10. Porque decía que había agua hasta la mitad de su altura. Si el tanque tiene altura 20, la mitad de su altura es 10. O sea, que está recta en Y igual a 10. O sea, que acá límite de integración va a estar 10. Listo. Ahora, ¿qué me falta de todo eso? Ya tengo esto, está bien. Me falta saber cuánto es el peso específico. Y ya sé cuánto es. El peso específico depende del líquido que tenga. En este ejercicio, no sé si decía que era agua. Creo que era agua, ¿no? ¿Por qué es de hasta 10? Yo no me puedo escuchar bien. ¿Por qué es de hasta 10? Porque desde 0 hasta 10 es que hay agua. O sea, los límites de integración van desde donde inicia el agua, que es en Y igual a 0, hasta donde termina el agua, que es hasta Y igual a 10. Porque no todo el tanque está lleno de agua. Está lleno de agua hasta la mitad. Ah, le sobró. Gracias. Bueno, de 0 hasta 10. ¿Sí? Y esa sería la fórmula. Ahora, lo que le digo, el peso específico depende del líquido que esté manejando. Como el problema me dice que es agua, el agua ya tiene un peso específico establecido, y el peso específico del agua. Es igual, estoy ganando porque yo tampoco me lo sé. Es, por acá lo tengo, está notado. Es en 62.4 libras sobre pie cúbico. A ver. Es en libras con pieza, esa medida es en 62.4, y en Newtons es 9.800. Eh, ¿qué es la cosa? Sí, 9.800. 9.800 newtons por metro cúbico. ¿Sí? Entonces, el peso específico cuando maneja libras y pies es en 62.4 en el agua, y cuando maneja newtons y metros cúbicos es en el 1.800. Entonces, depende de lo que se está manejando ahí. Pero si yo miro el problema, creo que no maneja ninguna unidad. No, ahí dice en pies. Yo no lo dije, pero esa unidad ya está en pies. La unidad ya está en pies. El problema ahí decía, las dimensiones ya saben que están en pies. Entonces, está en pies. Entonces, como está en pies, utilizó este dato. Entonces, le plazo el peso específico por esto, y ya di a la integral que me da. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué peso es el 32.4? ¿Qué es sobre pie? Es libra. Libra sobre pie. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Igual y pico, pero no está al contrario. Así y con la punta para arriba. Y haga el mismo problema. ¿Cuánto le da? ¿Profe, donde va Y colocamos 5X? ¿Donde va Y? ¿Cómo así? ¿Donde va Y colocamos 5X? ¿Por qué? ¿Donde va Y? Y no iba a ningún lado. O sea, acá lo que quedan, todos nos quedan términos de Y. Pero bien, acá nos quedó una X al cuadrado. Esa X tenía que adquirirla en términos de Y. O sea, aquí la ecuación de esta recta, que era Y igual a 5X, y después de X, y donde había X, le plazo por 10 sobre 5. Ahí lo que queda es... Ahí es reemplazar el peso. No, eso empezaba a integrar en función de Y. Eso es 62.4, reemplazo y calculo la integral, ¿sí? Integra en función de Y. Integra en términos de Y, sí. ¿Sí? Sí, profe. Profe, o sea, que para hallar el radio, se halla la ecuación. Para escribir la ecuación, se halla la ecuación de la línea que define como la forma de tanque, ¿sí? Sí. Eso. Ah, qué bien. Bueno, ya, eso es muy chévere y todo, pero se nos acaba la hora y ya va a llegar el otro profesor, entonces tenemos que dar hasta acá. Espero que se haya entendido, ¿sí? Sí, profe. Listo. Entonces traten de hacer el ejercicio, como les dije, con el tanque al revés a ver cuánto les da. El mismo problema, pero dibujen el tanque al contrario. Y me dicen a cuánto les da. Entonces nos vemos el lunes, ¿listo? Listo, profesor. Hasta luego. El lunes es festivo. Ágale. Estén estudiando porque en cualquier momento hay quiz siempre, ¿no? El lunes es festivo. No importa, hay clase, nos vemos. El lunes es festivo, profe. Bueno, ya hablamos por WhatsApp. Chao, chao, porque llega el otro profesor y me regaña. Chao. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego.